Hola, soy Henry Elman Baurat de Cartagena, Colombia, boxeador profesional y estudiante de medios audiovisuales del polio. Me hice como boxeador profesional en la ciudad de Barranquilla. Ahí quedé campeón nacional profesional y de ahí se desprendieron otras cosas. Viajé a Estados Unidos donde estuve un tiempo, hice varias peleas en Estados Unidos, aprendí mucho del bolseo americano, allá es la meca del bolseo, allá es el bolseo de la grande liga. Pero a pesar de todo este recorrido que he tenido como boxeador, siempre he tenido algo en cuenta de que el deporte no es para toda la vida. El deporte es hasta cierta edad, hasta cierto, hasta que tu cuerpo te tiene condiciones. Pero el estudio sí queda para toda la vida, porque el estudio te da conocimiento y el conocimiento es poder. Y enseguida me metí a estudiar la carrera de medios audiovisuales en el poli, que yo creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Si volvieran a ser, otra vez tomara la decisión de entrar al poli, porque siento que mi crecimiento durante todo este tiempo ha sido muy evidente, ha sido muy notable. Me considero una persona polifacética porque tengo la capacidad de combinar mis estudios académicos con el deporte para marcar la diferencia. ¿Pero en las� Seiten? On se esta. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sentiría importante, activa la ה ¡Suscríbete al canal!